¡Presidente! 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 El cambio verdadero ¡El cambio verdadero! ¡El cambio verdadero! ¡El cambio verdadero! ¡Es un honor luchar con el verdadero! ¡Presidente! 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 ¡Vamos a pedirle al próximo presidente de México que le dirija un mensaje a la delegación ¡Viva la conservadora! Amigas, amigos de Tlalpa Amigas, amigos de los pueblos de Tlalpa de las colonias de los barrios de las unidades habitacionales me da mucho gusto estar aquí con ustedes terminar la jornada del día de hoy aquí en Tlalpa en esta delegación tan importante por su pueblo porque todavía se conservan tradiciones costumbres en esta delegación hay mucha cultura por sus pueblos vengo a Tlalpa a invitarles a que juntos logremos la transformación de nuestro país vengo a Tlalpa a invitarles para que todos juntos saquemos a México del atolladero en que lo han metido que saquemos a nuestro pueblo de la pobreza de la pobreza de la marginación del miedo de la inseguridad de la violencia estamos comenzando una nueva etapa muy importante definitoria en nuestra lucha y sobre todo en la vida pública de nuestro país vengo a decirles que tengamos confianza que si hay salidas que si podemos sacar adelante a nuestro país y sacar adelante a nuestro pueblo tenemos claro lo que está sucediendo el porqué de esta decadencia cómo fue que caímos en esta crisis económica de bienestar social en esta crisis de inseguridad y de violencia sabemos lo que está sucediendo tenemos un buen diagnóstico de los males que aquejan que atormentan a la nación y de la confeda si vamos con un término de los males problemacionales tenemos un proyecto alternativo que lo elaboraron de todos con su que tiene que hacer en lo económico lo político lo social cómo fortalecer los valores culturales morales espirituales ya se tiene ese proyecto pero yo quiero hacer una síntesis un resumen de cuál es nuestro pensamiento y cuál es nuestra propuesta y quiero hablar de tres conceptos de tres cosas de tres ideas fuerza para transformar al país primero la honestidad o para decirlo de otra manera y que se entienda mejor que hagamos que hagamos el compromiso todos los mexicanos para erradicar de una vez y para siempre la corrupción que reina en nuestro país ese es el primer punto honestidad como forma de vida y como forma de gobierno establezcamos la honestidad para que de esta manera saquemos adelante a nuestro país tenemos que tener muy presente que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes eso es lo que ha dado al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica esa es la causa que ha llevado a que en nuestro país pocos tengan mucho y muchos tengan poco esa es también la causa la corrupción política de la actual tragedia nacional lo que provocó este estellido de odio de resentimiento a esta inseguridad y esta violencia por eso tenemos que elevar rando supremo la honestidad y vamos a obtener muchos beneficios primero porque el gobierno va a contar con la autoridad moral si es un gobierno honesto va a tener autoridad moral para exigir a todos un reto proceder para que se acaben en México los privilegios para abolir los privilegios y vivir en una verdadera república no en un régimen en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable vamos a ver mucho porque con un gobierno con autoridad moral poniendo por adelante la necesidad vamos a reucir el 4 gobierno el 4 gobierno el 4 para nada el 7 el 6 ¿de qué hay un gobierno? el pueblo el presidente es dinero del pueblo no es dinero el pueblo no es dinero de los funcionarios los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y por cierto muy malos administradores por eso vamos a poner orden actualmente actualmente tenemos un gobierno rico con pueblo pobre ¿qué se va a hacer? vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos empezando por el sueldo del próximo presidente de la república y vamos a tomar otras medidas se va a acabar lo del servicio médico privado para los altos funcionarios públicos que vayan al seguro que vayan al liste que vayan al llamado seguro popular para que vean lo que se siente va a haber austeridad va a haber ahorro desde el primer año vamos a ahorrar alrededor de 300 mil millones de pesos y lo quiero explicar porque todo esto no se conoce y se debería de saber al dedillo el presupuesto nacional que es dinero de todos es de 3 billones 500 mil millones de pesos es una cantidad considerable de dinero pero ¿qué pasa? todo se queda arriba la gente nada más le entregan migacas y eso cuando necesitan los votos es cuando hay repartidera de despensas cuando compran lealtades cuando compran conciencia cuando trafican con la pobreza de la gente no aceptamos eso porque hay presupuesto suficiente ¿por qué vamos a ahorrar 300 mil millones? porque se van a reducir todos los gastos del gobierno se van a reducir los sueldos de los de enero arriba no van a haber privilegios y vamos a tener estos fondos ¿para qué se va a usar ese dinero que se ahorre para el desarrollo de méxico y para el bienestar del pueblo eso es lo que vamos a hacer